Música ¿Qué queremos? Revolución y aporte ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Viva la Nación Federal Nacional de Bonavista del Perú Viva el presidente Lucho Luz Uriá 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 Viva Trujillo Viva la Nación Federal de Bonavista de Libertad Viva la Nación Federal de Ancas Viva la Nación Federal de Bonavista Nacional Viva ¡Banda compañero bien fuerte! ... ... ... ... Pero sin embargo, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, los registros públicos están impidiendo que la comisión se pueda instalar, ya hace más de cuatro meses, el 15 de abril, que la comisión se pueda instalar válidamente, sin embargo, los registros públicos y la presidencia del Consejo de Ministros están poniendo obstáculos. Cuando hemos intentado registrar a nuestros representantes, que por ley nos corresponde, nos hemos encontrado con los registros públicos, nos han dicho que no se puede registrar a nuestros representantes, porque en Mariquita han registrado otra federación con el nombre exactamente igual que la nuestra, siendo que la nuestra es más antigua, la nuestra es de 2018, y esta recién la han creado hace un año, en 2021, pero en forma sublectiva, en forma socarrada, oculta. Entonces, cuando hemos presentado nuestra representación, nos han dejado con esta situación. Entonces, y en más, los registros públicos pretenden lavarse las manos diciendo que el Congreso precise una cantidad electrónica de los institutos y la ley. Bueno, hemos venido para eso, estamos conformándonos en el Congreso, y hemos venido a una reunión con el Presidente de la Junta, para que a través de su bancada de la mesa para el Congreso, que con ella promovimos las dos leyes en el Congreso, no es que pueda ahora, a través de la Presidente del Consejo, del Congreso, de la República, no es que presentar una fe de rata que pase, para la cual se pueda aclarar, y se pueda, en una reunión ya, precisar que es nuestra asociación, no inciden a partir de la partida electrónica, 1, 42, 99, 1, 26, la definición se pueda representar yo, para que se pueda entrar acá y también en la Comisión, y se puedan iniciar los reyesos de la de la Comisión. Es el problema exacto, por eso estamos en el programa, acá, en la ciudad de Tuchillo, para liberar estos contenidos, en el ciudad de Tuchillo, en el mercado 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 de Tuchillo, ¿Cuántas personas forman parte de esta asociación? Bueno, a nivel nacional, somos más o menos, 10 mil gracias regionales, ¿no? Cada una tiene más o menos 2 mil, 3 mil, 4 mil, estamos trabajando desde el 2016, ¿no? Hemos venido haciendo los procesos, hemos venido, este, ha sido la aplicación de las aportaciones, de lo que se va a revolver, ¿no? En la Comisión Nacional, hemos logrado interviar los grupos de administración, nos hemos venido, nos hemos juntado también con las asociaciones de pensionistas, que también son polonialistas, es una fuerza bien importante, ¿no? Que se movilizó en el 2020, en el 2020, en la pandemia, con todas las comunidades de subregiones, y eso permitió también consolidar en el Ministerio del Congreso que las leyes fueran aprobadas por unanimidad. Nuestra fuerza es muy fuerte, nuestra fuerza, ¿no? Este, miméticamente estaremos juntos a los 40 mil, si los 1,000 asociados a nivel nacional, por región, no, 2 mil, 3 mil, 4 mil por región, ¿no? ¿Cuál es la outside? ¿Cuál es la excipión? ¿Cuál es la excipión? Mire, este, nosotros estamos trabajando con las bancadas, que hemos vendido con el año, este, prácticamente hace 3 meses hasta esta situación, y todas se entienden, porque todas se han votado a favor, en unanimidad, y todas se entienden que lo que está sucediendo nuevamente es un acto de corrección, un acto de injusticia con los candidatos que son adultos mayores. Lo que sucede es que nosotros tenemos que consolidar el procedimiento administrativo interno del Congreso en la sede de RAC, no para que se pueda alguna vez, en forma rápida y inmediata, se pueda corregir esta distorsión que hace un grado psicológico, porque el responsable no es el Congreso, es el registro público, y se ha permitido que se intima una segunda federación, no exactamente lo que está haciendo. Bueno, con esto, con la Casa de la Junta, ya no hay ningún tipo de objeción, por parte del gobierno, de la presidencia del Consejo de Minutos, que nos fue con los impinanzas, no para poder resistirse a que la comisión se pueda instalar rápidamente y sin inicio al Consejo de Revolución. ¿Quiénes somos? ¡Otra Vida! ¿Quiénes somos? ¡Otra Vida! ¿Quiénes somos? ¡Que eludio de Aportes! ¡Que queremos! ¡Que eludio de Aportes! ¡Ιelos, señores, con la vista de la libertad! ¡Viva! ¡Viva la vista de Ancat! ¡Viva! ¡Viva la vista del Cartabio! ¡Viva! ¡Viva la vista de Lima! ¡Viva! ¡Viva la vista de Estanga! ¡Viva! ¡Viva la vista de Perú! ¡Viva! ¡Palma, compañeros, muy fuertes! ¡Viva! ¡Nada de engaño! ¡Nada de mentiras! ¡Nada de mentiras! ¡Nada de mentira! ¡Nada de mentira! ¡Queremos bendición!